Los chinchosos que están en el escenario y aquí detrás tenemos... ¿Por qué miras la cámara? ¿No la miras así tú? ¿Por qué la miras? Y aquí tenemos... Vente para España. Mira, las marchilongas. Desde Tacos. Desde Tacos. Gracias a Luis Gonzaga. Son el primero... Canciones... ¿A quién querías saludar tú antes? A Iván y a mi novio común. A los chinchosos. A los chinchosos. Pero falta un detalle. Desde Tacos con amor. Hombre. Bueno, me vine de la Plaza Paña. ¿De la Plaza Paña? Aguantame esto, mi niña. Ya se van. Se van. Que nos vamos para el escenario con quien es esta gente que está aquí. Y ustedes... Ay, Dios mío. Los chinchosos. ¿Ustedes quién son? Los chinchosos. Los tengo ya apuntados aquí en la libreta. Los chinchosos. Correcto. Directo. Lo componen en la murga. El mercado de la salud. Con amor. Yo estuve arriba con ustedes. No te quites las greñas. Ponte esa greña. ¡Ay, sí! Esto es una peluca. Parece los pelos del chocho, lo que tienen en la cabeza. Mira, vamos a ponernos para aquí para que nos coja la bombilla de la cocina. Porque si no parece que estamos en la despensa. Así. Pues te voy a decir una cosa. Cosas de mi marido tono, ¿no? Él tiene buchones. Tiene cuatro buchones. Cuatro buchones. Cuatro buchones. Tiene papas en el norte. ¿Eh? Tiene papas en el norte. ¿Tú alguna vez te has puesto a acechar papas? Hombre. A acechar papas. ¿Cómo es tu nombre, Rogelio? Yo sé todo. Si te dije Rogelio, ¿por qué me dio? Toma, aprovecha la oportunidad. Que te den el 7 del Atlántico y saluda a quien te quiera. Nada. Un saludo sobre todo para... Bueno, no me escucha, pero para mi hijo pequeñito de tres meses. Agradezco un montón de tenerlo, por supuesto. Ahí con el hijo de... Ya se puso. ¡Ay, la babita! ¡Ay, la babita! Y, por supuesto, para toda la familia chinchosa, toda la gente que nos sigue. Un abrazo y un besote súper fuerte para todos ustedes. De verdad que sí. Nos vemos la tarde. Yo quiero saludar a mi novia Yoli y a toda la afición de los chinchosos. ¿A la novia Yoli y tú? Yo saludo a mis abuelos. A tus abuelos y tú, mi niño. Ponte pa' aquí, ponte pa' aquí, ponte pa' aquí. Aquí, dale un besito a Yaya. Un besito a Yaya. ¡Ay, señor! ¡Ay, cochino! ¡Ya se lo cree de cara! Mi abuela que ayer cumplió 86 años. ¿86 años? Sí, 80 años. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela, Elena. Y fue la que me dio la virgencita de Candelaria que la dejaron. ¡Ah! ¿Cómo es el nombre de ustedes de la... esto... Los chinchosos... Los chinchosos. Que supuestamente me está viendo mi mujer y mi dos hijas. Venga, escuche. Muy importante esto. Espero que lo hagamos... O sea, que lo hayamos hecho muy bien. Y saludos, hermosas. ¿Qué vienes tú decir algo? Como cosa tuya. Sí, sí. Un señor. Un saludo para la gente de la viuda y para la gente de Arapa. ¿Para la playa de la viuda? Para la playa de la viuda. Aquí por Rada Azul, más acá, ¿no es? No, más pa' allá. ¿Más pa' allá? Yo soy de allí. Tengo el mapa trasteado. Y un saludo para mi Yaya que me tiene así de fuertote por la ley y gofio. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Déjense de confrer de Keylor. Ley y gofio. Vamos pa' allá. ¡Aaah!